¡Aplausos! Vota por su favorito al 7777 El nombre de su favorito Y se puede ganar medio millón de pesos Por supuesto en Factor X Chile Los dejé presentados antes del corte Desde la Serena, en B&G ¡Aplausos! ¡Aplausos! Las manos arriba, cintura sola La media vuelta, edanzando un club No te canse ahora, que solo empieza Mue la cabeza, edanzando un club ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te derrepía la cadera ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Ese fuego te quema por dentro y lento te convierte en la cadera La mano arriba, cintura sola, la media vuelta El danza en tu duro, no te canse ahora Tu sobrevisa, mueve la cabeza El danza en tu duro, danza por una locura Que la playa violado, lleva feca perado En mi pecho es todo, danza por una locura Que la playa violado, lleva feca perado Hoy y hoy, hoy y hoy y hoy Es para que estamos y vamos a avanzar Hoy y hoy, hoy y hoy La acecha morena y lo iré a mi guantanzando Hoy, 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 hoy Le miran, hey La mano arriba, cintura sola La media vuelta El danzando No me canse ahora La sola empieza Mueve la cabeza El danzando La mano arriba, cintura sola La media vuelta El danzando No me canse ahora La sola empieza Mueve la cabeza El danzando La mano arriba, cintura sola Muy bien, ahí estaba el B&G Chicos Por acá, por favor Vamos a escuchar al jurado Los felicito Vamos a ver qué piensa Tito Tito Increíble el cambio De cantar en las micros Y estar en un escenario Los felicito por la valentía Y por controlar los nervios de esta manera Están entregando todo Y se nota Y se nota Muchas gracias Ya estaba Si bien el reggaeton no es mi estilo Quizás Pero la verdad que los veo muy bien Creo que tienen esa fuerza Esa capacidad de transmitir Y poder hacer bailar A miles de personas Así que Muy bien Los felicito Muchas gracias Muy bien Tendieron todo el estudio Todos bailando de pie La maestra del grupo Un día bien Peña Lolen El apoyo de Julio Zúñiga Y los bailarines Que nos han apoyado mucho Y nos han enseñado Y cantaba así Y ahora canto así Esta es la audición Así ¿Te ven? Muy bien Bueno Júntense para decirle a la gente Que por supuesto Señoras y señores Pueden votar por MB&G Enviando MB Ahí está escrito Mira MB&G Al 777 Este par de reggaetoneros De chicos ahí Que nos hacen subir ritmo MB&G Al 777 Se pueden ganar Medio millón de pesos El aplauso enorme Para MB&G Que nos vaya muy bien Bueno Señoras y señores Epa Que ya se viene El nombre Vamos a conocer en instantes Por supuesto A los dos menos votados Y al primer O primera eliminada De nuestro programa Y a continuación Si Zeta Vocio Viene una chica Que viene desde Frutillar Ella Encantó Y además viene Con un cambio de look Muy particular Se llama Tania Giordano Físicamente He cambiado bastante Y el look Totalmente distinto Durante las galas Me encantaría ver ahí En primera plana A mi mamá Y a mi papá Estoy muy emocionado Porque llegó el momento Que ella esperaba Mi familia Siempre me apoyaba En todo Y ellos tienen Muchas expectativas No quiero decepcionar No quiero decepcionarlo Decisiones Sí ¿En serio? Voy a darlo Con todo Y no No voy a desperdiciar La oportunidad Que hay en medio Y eso es Yo creo que Sipo Hagan Factor De hecho Verás que no he cambiado Que estoy enamorada Quizás igual que ayer Quizás te comentaron Y a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Y aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiendo? Este cariño maldito Que a diario adormenta A mi corazón ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Si te perdon cualquier gente Y tú no quieres ni te ríes Porque te ríes A hallar nuestro amor ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiendo? Este cariño maldito ¿De qué manera te olvido? 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 Estás luchado, Tania Por estar esta noche con nosotros Y si en otra oportunidad Nos hiciste llorar Hoy solo fue deleite Y solo fue goce Que bien te sientan Los grandes escenarios como este Esos ojos se ven muy lindos En televisión Se ven preciosos Y yo a Tania la adoro Me parece que tiene una fuerza Además ella tiene como Parte de sangre argentina En sus venos Así que me siento muy identificado En su valentía Su desplante Sus ganas de crecer Entregaste mucho No estoy de acuerdo con Tito Por eso recibe las pifias ¿No? Gracias Muy bien Tania te felicito Ha hecho un trabajo magnífico ¿Te sientes contenta del escenario? Sí, súper ¿Te felicita o estás? No, no Se siente el ambiente súper bueno Me encanta ¿Se siente la preparación de Zeta? Sí, bastante Gracias Zeta En serio Ok Tania, haga el gesto para la cámara Si quieres votar por Tania Por supuesto Tania Jordano Tiene que enviar Tania al 7777 O por cualquiera De nuestros finalistas Son los últimos momentos Para votar Tania al 7777 Se puede ganar Medio millón de pesos Un aplauso para Tania Jordano Muchas gracias Chao Señoras y señores Vamos a separar así Nada de nada Y al regreso Tienen unos minutitos más Para votar Y al regreso Vamos a conocer Cuáles son los que siguen el programa Y los dos menos votados Que van a tener Un duelo imperdible Todo eso en cuatro minutos Ya volvemos En Factor X Chile Y al regreso Un duelo imperdible Y al regreso Y al regreso Y al regreso Y al regreso Y al regreso